Sean todos bienvenidos señores aquí a su programa que les encanta que es Soyateando Síganos en las redes sociales como Soyateando Soyateando en TikTok, soyateando en Instagram, soyateando también en Twitch Luego también en Facebook, luego también en Twitter Síganos por ahí en todos los lados, luego vienen aquí, se suscriben, activen la campanita, comenten y den like Porque es gratis y nos ayuda a seguir Creciendo Yo sé que usted viene de un primer Army Time Y ahora les traigo el segundo Army Time Aquí en el Army Time para ustedes, todos nuestros Armies Que yo sé que les encantan nuestras reacciones Yo sé que nosotros nos hemos atrasado porque hemos estado un poquito ocupados con otras reacciones Pero ya eso se está acabando, así que prepárense porque le damos a la BTS por un tubo y 30 llaves Claro que sí, claro que sí, los que les gusta el canto señores solamente tienen que aprender con nosotros No solamente aquí por YouTube sino que vamos también para el taller para cantantes de Soyateando Inscríbase por aquí abajo que vamos a dejar el link porque ahí usted va a aprender de todo sobre el canto Inscríbase porque va a ser tanto presencial para los que viven aquí en República Dominicana y virtual para que viven en el resto del mundo Así es, y no sé por qué Los talleres para cantantes de Soyateando Y no sé por qué a veces los karaoke, yo casi no escucho personas que se suben a cantar canciones de BTS Entonces yo les voy a exhortar a cada Army que vive en República Dominicana que vaya a Punch Para que cante las canciones de BTS Y aparte coma bonito, beba bonito porque ahí está la mejor comida, ahí está la mejor bebida Y las mejores personas que lo van a tratar como una reina, como un rey, como un príncipe, como una princesa Así que necesita todo el día que usted entienda para que cante y la pase hermoso En la carretera Mella junto al supermercado Cumbre se encuentra Punch ¡El mejor! ¡Karaoke! Claro que sí, vamos ahora con la tercera parte del Festa 2021 ¡Uno, uno, uno! Aquí en el Army tiempo ¡Aquí en el Army tiempo! ¡Bien, Bia! Hablando Oh Vamos a ver El es bass, el es bass. Vamos, B. Love yourself. Ah, no, es el Pipe Piper. Es el Pipe Piper. Esa. Bálvaro. Mira la pose, la pose. Me gusta la progresión. Me gusta la progresión. Está como Flo Bruno Mars. Es decir, para después venerte con él. Ajá. No, va Anderson Paak. Por ahí, por ahí, sí, sí. Silk Sonic. Silk Sonic, yeah. Me está mirando, me quiere decir algo. No, nada, nada. Estaba resolviendo lo del video del live, ¿no? ¿Qué fue? Vamos allá. Ey, qué apero le queda eso a Jimin. Y mira cómo está acá. O sea, el micrófono es una flauta ahora mismo. Muy apero. Eso agarra todo. Con study, no con género. Claro, eh. Está alto eso a Jimin le sale como una. Sí. Está chula, la canción está chula, está chula. Muy dura. Está chula, está chula. Pipe Piper siempre me ha gustado. Vamos allá. Dale para allá. Ey, esa batería está loco. Loco, está durísima. Es lo que dijo Fablin que tiene. Sí, sí. Que yo no la estoy escuchando porque el que hable, tú sabes. Pero wow, ahora me entró. Los productores también, señores. Vamos todos a escuchar a BTS. Loco, quiero una canción así. Es una referencia. Quiero una canción así. Es precisamente eso. Hay que inventar. Como de explorar. Hay que explorar. Hay que explorar. Hay que explorar. Hay que explorar. Y el mejor productor para explorar en la República Dominicana es Fowling. Mene. Esa gente que está aquí. Usted va a su estudio, señores, y es como sentirse en el cielo. Claro que sí. Usted va a salir cantando hermoso. De hecho, usted se escuche hermoso mientras graba. Cantando bello. Pero bello de verdad. O sea. Tiene muchos vocal coach a disposición. Así que, dele para Fowling. Mene. Estudio. Y, señores, puede encontrar ahí abajo los links de las canciones que Fowling ha hecho. Por aquí abajo están. Y son viejos. O sea, que vienen como un baile amado. Buh. 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 O. 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 Si, 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 la palabra ahí le damos Estuvo bonito eso Mira, mira, es Taken Up Mira, el cable, el cable El cable está Sí, un poco de que Qué lindo es este hoyo, loco Yo aprendo de John Yo aprendo directamente de John Cook De la maja Directamente de la maja El qué? El de The Ticker Yo no lo he visto Se lo tengo que sellar para que se cubren así Claro, loco, para que no saludemos así Y la gente crea que nos saludamos así toda la vida Vamos allá Vamos a mandar mi hermano Let's Hey, pero parece como Como que ahora entra a la pelea Sí, sí, ladies and rumble John, swing, fight Yo creo que fue eso Lo que dijo fue Aquí ya ustedes vieron lo mejor de lo mejor Ruedes durísimas Sí, sí, sí Ey Ey Espérate Dice Ong Ong Sí, vamos Una más duró Fue un Está muy corto, le damos a la esa Claro Le damos a la esa No se acostumbren Sí, claro, claro Claro, claro Qué malo Mamaya Somos de usted Oh, my God ¿Eh? 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 Concha, eso hay que buscarlo traducido, eh, caramba Va a saber que es lo que están diciendo A lo mejor se están curando durísimo Exactamente Bueno, ya, pero todavía no vaya Ey, ey One, two, three, three, four La muchacha nos van a traducir, ¿no? Eso ahí tú nada más tienes que pedirlo Ok, pues tradúzcanos ¿Qué ellos dijeron? Antes de empezar la canción Es de que ellos estaban hablando Y ustedes son duras Sí, por favor La mejor Subéltelo Let's No, yo siempre talking at big shit You feel the guy que ching Mira ahí, mira ahí No, 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 no Estamos pasados Hay muchas fusiones ya de música electrónica con rap y vaina Tal Future, Future Bass Que es una vaina más o menos así Que también tiene como que sonido de trap Pero también tiene sonido electrónico Ok, sí, exacto O sea, ya hay Hay tantos géneros que en verdad Yo no sé distinguir uno de otro a veces Yo digo que yo no sé si eso es Future O si eso es otra Y que ellos mezclan un troll de vaina Y le llaman como le da su gana Sí, literal, literal Y que eso es Beat, Beat, Ultra, Mega, Trap Ok Y también que hay muchos productores Que lo que hacen es loopiar O sea, cogen loops Ahí voy a coger este loop de este hype De este house Que es un house Con este keep que es de trap Y con este snare que es de reggaetón Y te juntan todo eso Y hacen una vaina ¿Cómo tú me vas a venir a mí que eso es fulano? Sí Ya Porque cuando hay un arroz con mango ahí Muchacho Mango con arroz El fuerte El fuerte Sí, sí, loco O sea Espérate Parece que esta canción La de ahorita fue para el vocal line Y ahora el rap line Que está metiendo mano Literal El vocal line Ahora le toca a J-Ho J-Ho entra con un flow Dale Vamos J-Ho El fuerte Dale play Dale play Chilla Si, loco Están votando J-Ho Están votando J-Ho Están votando J-Ho Están votando J-Ho No me halle J-Ho 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 Espérate J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J No se dieron... Bueno, no nos acabaron, en verdad. Estaban esperando que nos diéramos cuenta, pero nos fijamos más en lo musical y no nos dimos cuenta. Tienen que chancear, porque también uno es medio iniciado. Ah, ahora sí era Baby Army. Ahorita para echarle la vaina de mano, no era su Baby Army. Soy adolescente Army. Ok, ahora sí. Vamos, adolescente Army. Let's go. Adolescente, tú. Ahí se acabó. ¿Se acabó, señor? Se acabó, ¿seguro? Bien, sí, brother. Esto no da por una parte completa. ¿Qué? Hay que terminarlo ahora, digo yo, porque eso no da. ¿Lo terminamos? Ah, sí. A ver, faltan dos minutos nomás. Pongan ahí el comentario, ahí ahora mismo. Un segundo, ahí. ¿Seguimos o no? Ajá. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy viendo que sí. No estoy viendo los comentarios. Yo creo que sí. No estoy viendo... Sí, 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 sí. Mira, sí, sí. Mira, sí, sí, sí. ¿Qué mira? Estoy viendo el futuro. Ella no terminó de que, pues, deja que termine. Que le dé intel. Dale. Borra eso. Ya la mayoría dijo que sí. Vamos, 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 vamos. Oh, chilen, salta. Oh, bien, sí. Empecé a bailar sin empezar. ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? Yo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer? Lo, bien. Lo, bien. Lo, bien. Pero... A mí me gustan mucho las canciones suaves de BTS. Qué dura. Pero las movidas son como las mejores, señores. Vamos a co-pialo. Y, oye, me gusta porque... Así, descaradamente. Descaradamente. A tirar una canción. Uno siempre piensa que hay que hacés movida que es reggaeton, y yo que es... Pero, oye, esos géneros están chulos, ¿lo? Claro, oye, que sí, chulos. Tiene un láter medio de embocero, oye. No, no. Si, si, como es medio salsero. Está chulo loco, pero que me encanta. Y hay pal que me están gustando, literal. Una pequeña clave. Si, loco. Si, loco. Si, loco. Si, loco. Ahí se fue. ¿La máscó y mora en esta vuelta? ¿La máscó o mora? ¿Jala de ahí? Mira, mora ahí la silla. Vamos allá. ¿La máscó o mora ahí la silla? La vuelta, loco. Si, la vuelta. Si, lejísimo. Yo no sabía que tenía tanta profundidad. ¿Eso vi? Yo me imagino que se ve bien, en verdad. Se parda como un kilómetro. Mira, Shuka aquí, yo no lo he bebido. Yo te informo. Yo no lo sé. 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 Vita tirando todos los pasitos salvajes lejos de la cámara. Duro, duro, duro. Se ve bien espontáneo. Quiere brillar loco, en verdad. Como yo. ¡Odi! ¡Odi! ¡Que tío no canchao por un badaro! 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 Tío no canchao por un badaro visual. Ese se desbarató en mil pedazos. O sea, eso se ve bacanísimo. O sea, metió saco de silla diferente, par de mesitas redondas. ¡Mete tú esa silla en un estudio en blanco! ¡A lo loco! Un desorden ese hoy. Loco, es que visualmente nunca falla el loco. ¿Eso te ha calculado loco? El equipo también está bien armado y es bien creativo. Loco. ¿Y dónde es que está su bi o bi? Bi parece como que está volando ahí con ese efecto de la luz. ¿Pero dónde es que está subiendo? ¿En una mesita? En una de esas, en una de esas cojín. Yo me imagino que se ve bien. Sí se ve bien. Sí se ve bien. Mira, eso está como que bien espontáneo. Porque yo vi que RM se vio, vio a Bi y le hizo como... ¿Qué, qué tú hacías ahí? Y agarró y cogió para allá y qué sé yo. ¿Qué se fue ahí? ¿Cató? ¿Cómo se veía así y entonces? Claro. Se fue para casa el diacho y yo no entiendo. Mira, ven, cuida y te cae de ahí, muchacho. Sí te va de boca de ahí, mi loco. Que tú eres muy grande. Ay, padre. Oye, mientras más alto tú seas, más duro te da. Cuando él sienta que se va a caer de un fifla, esos tigres están enormísimas. ¿Y este tigre? No, viste en cura, viste en cura. O sea, él le dijeron, mira, ustedes van a cantar talita la canción, pero nadie le va a decir a ustedes que ustedes... Mínimo estaba bebiendo. Vuelvanse locos ahí. Gózense su vaina. Bueno. Ay, no me lo hagan así. Ay. Ay. Ay, no. Ay. Ay. ¡Ey, melógicamente está bacana! Sí, 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 el bajista está loco. Está raza, está loco. Pero tú soy falsete. ¡Ah, qué lindo soy yo ese! ¿Este es yo limpiecito? Me estoy recuperando lo que haría, por suerte. Lo veo, señor. Miren, ese... el sonidito ahí arriba, ahí. Hace un lead. Pero con vaina, con... medio... medio árabe. Está así. Hace un lead. Hace un lead. Pero fue así. ¡Ey, loco! ¡Lo mejor! Love you. Love you too, bro. Love you too, bro. Love you too, bro. Love you too, bro. loco mequillan a veces porque estamos bastante admirados por los chicos hacen que la gente los otros los temas que le mencionan es tan linda yo entiendo que lo que dice faulín es real tengo que estudiar yo entiendo que sí cuando vamos a ver la vaina esa que siempre nos piden que no se pronuncia nada esto fue la parte 3 de los vuestras quién lo voy a ver yo solo